Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos. Yo soy Mighty Mastro y hoy les traigo el unboxing del nuevo iPad 3 o solamente el nuevo iPad. Veamos qué es lo que nos trae el nuevo iPad. En la caja del frente podemos ver una foto del iPad. En un lado dice iPad, al otro tenemos el logo de Apple, al otro lado iPad nuevamente y abajo el logo de iCloud. En la parte de abajo este modelo es de 16 gigabytes, es solamente wifi, no compré el 4G. Y bueno, especificaciones técnicas acerca de qué viene dentro de la caja, número de serie y todo eso. Ok, vamos ahora a sacar... Tiene un plástico alrededor. Vamos a cortar esto. Dejamos esto a un lado y veamos. Aquí está. El protagonista. Ahí se ve la cámara. No, se ve mi reflejo, perdón. Bueno, veamos qué más hay en la caja. Dejemos esto a un lado. De peso es... Se siente un poco más pesado que el iPad 2. Tenemos el libreto. Bueno, aquí casi siempre vienen unas pequeñas, muy, muy pequeñas instrucciones. Dice iPad, iPad. Como lo compré en Canadá viene en francés y en inglés. Aquí viene una guía de información, otra guía. Bueno, y no siempre, siempre necesitamos autoadhesivos. Ok, dejamos esto a un lado, por aquí. Trae un cable para conectarlo, el cable de 30 pin, con el conector de 30 pin. Y aquí en Canadá es este cuadrado, bueno, para cargarlo al final. Y no hay nada más. Eso es todo lo que viene en la caja. Voy a dejar todo esto a un lado. y vamos a ver a este. Ay, que me encanta hacer eso. Vamos a sacarlo y vamos a encenderlo por primera vez. Vamos a ver qué tan... Voy a saltar esta parte para llegar inmediatamente a la resolución. Ok, llegamos y a primera vista no se ve tanta diferencia con la resolución. Ahora acercándome un poco más, es mucha, mucha la diferencia. Esto es solamente el unboxing. Ahora lo voy a usar por el día y voy a hacer un review. Espero dejarles aquí un link por acá del review, si es que lo están viendo un poco más tarde. Bueno, eso fue todo. Ese fue el unboxing del nuevo iPad. Espero que les haya gustado. Ustedes se van a comprar uno, lo están pensando. Espérense a mi review, como les dije, para ver si es un gran cambio desde el iPad 2. Bueno, yo soy MightyMastro. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse aquí a este canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias!